qué onda toy lovers bienvenidos a una revisión del punisher mezco que traía bien atrasada pero aquí está por fin bienvenidos antes de empezar por favor ve a lavarte las manos lo más importante es que tú y tu familia estén bien y después de eso si quieres suscríbete al canal la caja está bien perrona podemos ver la calavero así en toda la parte frontal aparte le puse estas luces rojas y azules para apantallar a los costados tiene el logo de punisher de netflix y en la parte de atrás fotos del mono como normalmente suele ser en esta línea de figuras por cierto desde aquí se ve que si se parece el vato por su pollito que trae los logos correspondientes de netflix y también de marvel esta es una de mis series favoritas de la alianza marvel netflix lástima que no haya continuado vamos pues a que le dé el airecito porque ya neta no aguanto más hay cabrón abrir una mezco siempre me pone feliz lo bien hecho se nota obviamente es una figura un poco más cara que el estándar pero vale cada maldito centavo si no chéquenle chéquenle nomás para que ustedes solitos se desengañen vamos a ver si jala la magia ahí está perros una capa menos de empaque nombre es que los niños chinos que empacan esto con sus pequeñas manitas son unos artistas felicitaciones mis respetos y bueno ya fuera el empaque miren ustedes joyita de ponche carajo esta chulada mide 16 centímetros y medio de puro pinche fuego cada detalle que se puede ver así no más de bote pronto me hace pensar que voy a pasar grandes momentos haciéndole fotos a este cabrón obviamente el esculpido es muy ganador pero también los accesorios que trae puestos invitan al goce ya veremos todo detalle pero estarán de acuerdo que no queda nada de ver ya con el mono en mano podemos ver el esculpido de la cara que es buenísimo en la que trae puesto tiene hasta esta pequeña cicatriz la calavera en el pecho muy bien con ese desgaste incluso que le da realismo todavía tiene protección de papel encerado pero ahorita se va la flexión de la rodilla coincide más o menos con la rodillera cocida al pantalón y las botas tácticas sinceramente se ven increíbles muy bien esculpidas incluso los cordones se aprecian sumamente bien vemos un cinturón con espacio para arma y cuchillo todo de gran calidad este papelito tiene unas guidelines sobre su cuidado y dice que es para mayores de edad si eres un niño largo de aquí el blister tiene más accesorios como esta base que viene en negro con el logo grandotote y que trae un pequeño pin para pararlo también puede ponerse un poste recuerden y vemos que trae pares extras de manos y algunas armas pero en la parte de atrás estas mezcos siempre tienen sorpresas en este caso el poste que les decía con su bolsita ziploc para los accesorios y lo más impo la gabardina que por lo pronto será lo único que yo sacaré vamos a ver si somos capaces de ponérsela por cierto quiero agradecer a mi tío rafa el plastiadicto alias el zar de los mezco que me asesoró muy amablemente el día que por error le safe una pata a este mono y entré en pánico gracias plasti vales mil la costura de esta gabardina me impresiona además tiene el alambre en los bordes para lograr efectos de movimiento así como que le da el airecito y también en el cuello para usarlas como eric cantona este tremendo puñalón si tú viene como accesorio lo vamos a poder poner en el cinturón más tarde y esta fusca que parece sencilla tiene el toque mezco miren nomás trae movimiento en la parte del tambor y uno diría pa qué pues nada para que se vea chingón y la escuadra también tiene su detalle se saca el cargador y se ve la bala de hasta arriba a eso me refiero cuando hablo de otro pinche nivel pero eso no es todo o no la corredera también se mueve para cortar cartucho y todo bien matón en general a mí las armas las de verdad me cagan pero éstas en miniatura me mamaron la verdad tiene esta carrillera para este tronco metrallo no no que es un gatling que si las armas cortas tenían detalles imagínense este desde el esculpido y la pintura se ve la calidad y trae estos efectos de disparo que entran gracias a un pequeño pin muy pequeño por cierto así que ojo tengan cuidado de no doblarlo nunca ni este ni el otro más grande que da el efecto de que son como varios disparos saliendo ahí rápidamente me latió muchísimo eso sé que es algo que no es nuevo pero yo nunca había tenido una figura de estas así que estoy impresionado miren el trabajo de esculpido no les echo mentiras está bien pero la otra cabeza viene más madrea todavía como pueden ver y ponerla no es en absoluto un problema sale súper fácil primero está así levemente madredón casual y luego pum más castigado el pobre pancho castillo justiciero del pueblo bien magullado por la vida pobre las manos se cambian facilito aprovecho a quitarle el papel encerado y como trae varios cambios pues podemos jugar la articulación del codo viene yo creo sencillona aunque la ropa lo cubre todavía yo siento que está un poco duro y me da miedo forzarlo pero si quiero pues empezar a calar hasta donde da aprovechamos pues a checar más articulaciones y aunque creo que no es el fuerte de esta figura por supuesto que cumplen y cumplen bien que tal el cortito del pelo y el efecto de la barba medio crecer brutal no hasta en la garganta se lo pusieron ambas caras lo traen y pues esto es de lo más parecido al actor que yo he visto revisión rápida de manos puños cerrados manos para las pistolas manos para agarrar algo y manos semi abiertas así relax el pedo para ponerle la gabardina hay que quitarle las manos y hacerle los brazos para atrás suavecito con cariño no hay prisa papá poco a poco va a entrar y es cosa de irlo acomodando porque queda medio raro al principio si trae puesto el cuchillo atrás hace como un bulto que a mí no me late pero pues ya es cosa de cada quien no le puse la galgen al revés principalmente porque estoy bien guay y como les dije no sé nada de armas el chaleco por cierto se puede quitar por completo por si quieres usarlo así nomás la figura y para ponerlo no te preocupes es relativamente sencillo como puedes ver acá al final lo único que hay que hacer es checar que estén bien abrochados estos tres puntos y listo les dejo unas fotos que le he tomado incluso más en contexto acá con diorama y con todo porque creo que este si merece la pena y porque ya lo tenía desde hace rato además tal vez esto haga que lo busques y lo compres y seas feliz durante esta cuarentena encerrado con tus monitos aquí está comparado con el dar devil de la misma línea figura muy chula pero que yo siento no le compite para nada a frank castell también con este soldado de sas que compré hace tiempo y que si quieren ver el review está apareciendo aquí arriba de sus pantallas y con don spiderman pizza para que ubiquen más o menos la escala y la proporción sobre todo les dejo pues las calificaciones mientras lo vemos bien en chamarrado y armado hasta los dientes para acabar con todos los culeros del barrio para mí la figura rosa la perfección así que las cali van a favorecerle un chingo gracias neta por ver hasta acá perdón si el vídeo quedó un poco largo pero este señor lo vale estamos metiéndole un nuevo luxito al canal así que porfa déjame tus comments para ver si te latió y también chécate otros vídeos relacionados que están saliendo a continuación sígueme en mis redes sociales para más fotos y no lo olvides saca los monitos adiós bueno adiós que me están oyendo los ñoños